Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Y en esta ocasión pues vamos a tener bastantes vídeos en el canal porque se han juntado lo de Shadowverse con que han salido muchas cositas en este juego. Y bueno, vamos a empezar con la que yo más estaba esperando desde hace mucho tiempo y que me temo que me tendrá que tocar en un futuro porque ahora mismo no me sale nada rentable hacer tiradas. A ver, el personaje en sí mismo, Yu, por fin tiene una SSR. Era previsible, se podía intuir de que ella iba a recibir algo porque se la hizo rerun a su evento y todo el mundo estaba deseando que ella tuviera un poquito de cariño. Y pues lo ha intentado reflejar bastante bien. A ver, le han cambiado el elemento, antes era Dark, era un personaje que si habéis visto su historia y si no lo habéis visto, aprovechar ahora que está el evento para disfrutarla. Porque está muy bien escrita, era alguien que se había sufrido mucho y todo lo demás. Entonces, era Dark y era comprensible. Ahora, la han hecho de luz porque ya como que está más limpia y ya no tiene que sufrir tanto y por fin tiene a gente que le quiere. Entonces, está muy bien hecho el cambio de ese elemento para este personaje, pero vamos a enterarnos en lo que es el personaje en sí mismo como personaje jugable y a ver en qué nos puede servir ya que es un personaje de luz y bueno, vamos a tener ahora mismo la Guild Wars de luz. Y pinta interesante. A ver, vamos a ver poquito a poco qué es lo que nos puede aportar ella y pues empecemos como siempre con las pasivas. Me he venido directamente a la wiki y no verlo desde el juego porque aquí hay bastantes datos en números que viene bien saberlos de antemano. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos de que es un personaje que tiene una defensa y una vida muy reducida, incluso está reducida porcentualmente. ¿Qué pasa? A cambio, tiene garantizados triple ataques y esto va a ser muy importante de cara a la utilidad del personaje porque tiene dos utilidades, incluso tres, dependiendo de cómo lo queramos utilizar. Vamos ahora a ver la otra de las habilidades que es, empieza la batalla con un 100% de la barra y seis de este stack del Tender Ties. El Tender Ties es un tipo de stack que no es recuperable. Entonces, a no ser que en un futuro esta MP se lo aporten para que tenga otra cosita, pues vamos a tener un personaje que cuando gaste estas cositas no las va a recuperar. Y el que sean seis y que las gaste de dos en dos es algo peculiar, así que esperar un futuro que a lo mejor le dé un MP y que las recupere de uno en uno. Entonces tendría algo de sentido en lugar de darle tres y que las gaste de uno en uno, que tenga seis y las gaste de dos en dos. ¿Quién sabe? Este es un personaje que seguramente en un futuro le podrámos sacar otro partido. Además, aguanta un golpe de tal. Así que también tiene una composición interesante de cara a que en un futuro se intente ir a Emnity en luz. Hay bastantes cosillas que se le podría sacar partido de Emnity y sobre todo ahora que tenemos el arpa de Yui, hay arpas que tienen el tema de que cuanta menos vida tienes, más cositas puedes hacer. Incluso podríamos ir con Garrison, que es cuanta menos vida tienes, más defensa tienes, que eso compensaría esta cosilla. Pero ahora mismo dejámoslo un poquito de lado, eso porque eso sería bastante más pensando en un futuro lejano, porque ahora mismo lo que tenemos delante es la Guild Wars. Y cuando pase eso, pues a lo mejor piensan otras cositas para luz. Pero ahora no veo que eso sea demasiado importante. ¿Qué es lo que hace el personaje en sí mismo? Bueno, tiene un Oggy de 450%, no está nada mal, y dependiendo de la cantidad de los stacks que tenga, el daño es aumentado. Así que puede hacer unos Oggy bastante interesantes. Esto, claro está, vemos que tiene 100% de la barra y tiene esto aumentado si tiene todo a tope. Esto no los va a consumir, a no ser que tengas otras cosillas de pegar autoataques, porque ¿para qué quieres eso? Cuando lleguemos a la realidad entenderéis el porqué. También está el tema de lo que decía, que las consume de dos en dos, pero aquí tiene el tema de que puede consumir una para aguantar un golpe de tal. Entonces, como un personaje de una supervivencia elevada, si la queremos utilizar exclusivamente para otra cosilla, que no sea el modo asesino, entonces podría ser un personaje que aguante bastante con el tema de tener la vida baja, simplemente porque gaste las Tenderties en sobrevivir. Pero yo no creo que ese sea el foco que le vamos a sacar partido inmediatamente. Lo mejor que veo es el tema de que empieza la batalla con el 100% de la barra. Así que esto podría ayudar de cara a la OTK de un solo botón, o de cero botones, a aquellos que no tengan a los Eternal. Si no tienes a los 10 Eternal, no tienes el buffo que hace que los Eternal empiecen con un 10% de la barra, aplicando lo que os lo enseñé en el vídeo anterior, de que pueda empezar, en este caso, Song, que sería Tueyen en inglés, la arquera, empezaría con un 100% de la barra con doble Juan largo. Ahora, pues nos podríamos evitar eso, ya que ella ya tendría directamente el 100% de la barra. Seguiríamos teniendo que hacer el doble Juan largo para que los dos siguientes pudieran hacer la cadena, pero al menos no tendríamos que haber dedicado tanto a un Eternal, que al fin y al cabo los Eternal, el evento este es para conseguirlos, así que es normal que no todo el mundo tenga a los 10 sacados, porque créeme, no es tan sencillo decir, me saco los 10 Eternal. Sí, pero hay que gastar lingotes de oro, etc. Entonces, aquí ya vemos una de las utilidades, que sería una sustituta de Song de cara a la Guild Wars. Así que aquellos que no tengáis a los 10 Eternal, podemos pensar que la vayáis a poder utilizar de cara a ese evento. Después, ¿qué más tenemos? Pues lo que os dije, las Tenders Ties importan mucho de cara a la primera habilidad, ya que 300% de daño de luz, con un damage cap de 315, y aplica el Fox Flame. Fox Flame es el debufo este que conocemos de cara a los como Yuel, etc. Es un debufo bastante interesante, porque hace de que puedan fallar los ataques del enemigo, y le reduce la vida un poquito, pero bueno, es un daño más, que está por ahí, y esto dura 4 turnos. ¿Qué es lo importante de esta cosa con las Tenders Ties? Pues que se puede repetir el efecto de la habilidad, dependiendo de la cantidad de Tenders Ties que tengas. Así que, de cara a una grid dedicada a skill damage, pues esta podría sacar muchísimo daño. He visto en algunos vídeos, que han sacado algunos que ya la han esparqueado directamente, que hace estos 6 millones de daño. A ver, no es algo que se active todos los turnos, como sería con Lich, pero es que Lich es Lich. Es algo que dejemos de pensar en Lich, porque es demasiado loco. Pero como un personaje que puede hacer esto en turno 1, porque no vemos que tenga ninguna restricción en ninguna de sus habilidades, de empezar a X turno. Entonces podríamos hacer mucho daño con esto, no gastando Tenders Ties. Podríamos hacer un Oggi, porque ya empieza con 100% la barra, y a partir de ahí, hacer otras cosillas. Así que, es un personaje con una utilidad bastante interesante. ¿Qué más tenemos aquí? La segunda habilidad tiene un cooldown elevado, pero también es que es una supervivencia bastante grande. El sustituto solo se aplica a ella, así que no sería un personaje útil de cara a depender de ella al enfrentarnos a Lucius. Con el Paradise Lost, ella no podría proteger a todo el equipo. Se protegería a sí misma y ya está. Así que, en ese sentido, pues no sería tan útil. Simplemente tendría supervivencia dedicada a sí misma. Pero teniendo en cuenta que es un personaje totalmente ofensivo, pues no está mal que tenga estas cosillas junto con lo de que pueda aguantar golpes letales gastando las Tenders Ties. Y aquí tendríamos lo que la convierte en una asesina que sirve un intento de Predator en luz. Digo intento porque no es completamente como Predator, ya que no es... A ver, Predator tiene muchísimo daño, tiene doble ataque, etc. Le sacas muchísimo más partido en un solo turno. Esta señorita tiene esta habilidad que tiene cero de cooldown y gasta dos Tenders Ties. O sea, la podemos hacer hasta tres veces siempre y cuando no gastemos las Tenders Ties en otra cosa. ¿Y qué es lo que nos aporta? 100% de daño tipo asesino y tenemos aquí un 50% de bonus damage. He visto en algunos vídeos que esta señorita haciendo autoataques de 4 millones y medio. Así que entraría en ese momento en la liga de Narmaya, Predator y esta gente que tiene un turno exageradamente loco. Pero esta señorita además tiene el tema de que, recordemos, tiene triple ataques asegurados. Así que esto lo estaría haciendo, al menos este, el bonus, con mucha frecuencia y si no, pues siempre tendríamos un personaje que hace triple ataques. Así que podría sustituir a Juana de Arco de la Gran, siempre y cuando Juana de Arco no haya hecho Ogi, entonces aplicaría lo de que todos peguen triple ataques. Esta señorita lo haría sobre sí misma. Y teniendo en cuenta que tiene el bonus damage sobre sí misma, también cumpliría la función de Hal Mal, las angelitos estas que son hermanas lesbianas, veámoslo como queráis. Entonces, es un personaje bastante interesante de cara a pensarse alrededor de sí misma. No veo una composición así que digas, esto va a ser exageradamente en este sentido. A ver, es un personaje que es completamente ofensivo, tiene alguna utilidad fuera de partidas muy cortas, de batallas muy cortas, porque si no gastas esta habilidad, los tenderties los podrás utilizar de cara a skill damage, y es un personaje que al fin y al cabo tiene triple ataques asegurados y no tiene una reducción al daño. Tiene reducción a las defensas, tanto de vida como de defensa física, pero no tiene reducción al daño. Así que siempre tendríamos un personaje que pega muy duro bastantes veces por turno. Y con esto podemos sacarle mucho partido con otros personajes, que sería, por ejemplo, Nehan. También tenemos a... No me acordaré nunca su nombre. La Harbin esta que es de Yukata, podríamos sacarle partido de ahí. También tenemos a las angelitos. Es bastante interesante el personaje en sí misma. Como personaje jugable, tiene varias utilidades. No veo yo que sea top en ninguna de ellas, porque tenemos ahora mismo a Naramaya de Luz, que es brutal, en que hace daño sin que te des cuenta. Tenemos a Shiva, que también hace un daño descomunal. Tenemos a Nehan, que también hace cosas muy locas. La Harbin, que no me acordaré de su nombre, también hace cosas muy locas. Hay varios personajes muy, muy buenos, pero ella es como un poquito de todo, todo dedicado a la ofensividad. Así que podría estar interesante eso. Y vemos que también es melee. Así que podríamos incluso pensar en llevar el puño de última, el puño última al máximo, y que esto, junto con Luchador, el protagonista, podíamos hacer bastante daño. Recordemos que también hay otro personaje de puño muy interesante que tiene skill damage y que tiene supervivencia con baja vida, que sería el Boker. El Boker Heisenberger también es un personaje que tiene algo parecido a ella. Así que, de cara a lo que os digo, de futuro, con personajes con poca vida, que tengan una supervivencia a base de las armas, pues podría ser interesante. Podríamos hacer incluso Juni, Heisenberger, y yo en una Frontline con Luchador o con una clase que ya veríamos cómo iría. Entonces, un personaje que me gusta mucho, que lo hayan sacado así, me duele que no vaya a sacarlo yo, ahora mismo con las tiradas, a lo mejor me saldrá en un futuro, pero tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar porque he hecho varios Sparks ahora en el aniversario, tengo lo justo para un único Spark, pero si ahora llega Galio o llega Wandus, no me las quiero perder. Así que, por mucho que me guste Ju, no me eres tan necesaria ahora mismo pensando en el gameplay, aunque el personaje me encante, seguramente no lo utilizará tanto, ya que es un personaje un poquito de nicho. y, pues, yo entiendo que las Dragonas cuando salgan, pues, si no son de nicho, si son de nicho, pues intentaré sacarlas del nicho, pero esta claramente no la veo funcional en todas las composiciones, en todos los objetivos, aún así, personaje brutal, si queréis tirar por ella adelante, la veo que es un personaje muy, muy interesante de tenerlo, y, pues, no he dicho nada de su arma. O sea, su arma es también dedicado a lo mismo que es ella. Boost al CA y más daño en los ocho primeros turnos. Ya es de turno uno Ogi, los tres turnos siguientes daño tipo asesino. Así que ya vemos por deba los tiros, en ese sentido. Y nada más, por aquí lo dejo, espero que os haya gustado. Vemos que, bueno, es una daga que haría el efecto de la kage shime, del arma de Kengo, así que podríamos ir con con Bailarín, no, ¿cómo se llama esto? Masquerade. Podríamos ir con Masquerade. Hacer cositas con el skin Lamax. Y, nada, os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo sobre cómo es Yu, o como yo creo que es Yu. Y os veo en el próximo vídeo, que ya os digo, ha salido Yu en su forma SSR, ha salido Laguna en su forma SSR, que era un SR también igual que ella, y tenemos el Uncap de Vira. Así que voy a intentar analizarlo todo eso con un vídeo de Shadowverse e intentaré subirlo hoy. Nada, os dejo por aquí. Hasta luego. Hasta otra. ¿Cuánto cable tengo por aquí delante? Ah. ¡Gracias!